Y lo peor es lo que puede acontecer. Vamos a compartir con nuestros telespectadores, Ana Almudena, de manera rápida, algunas de las declaraciones de los históricos del Partido Socialista, como Felipe González. Antes quiero recordar que estaba leyendo también otra frase lapidaria, si la de Nicolás Redondo era el gobierno, se ha dejado secuestrar por un prófugo, el mismo tío que sale en el maletero del coche, que esto no hay que olvidarlo. Es que esto se cuenta en un país decente y la gente no se lo cree. ¿Que no se lo cree? ¿Que es broma? Pues no. En nuestro país no es broma. Es cierto y puede decidir el color de nuestro próximo gobierno. Otra magnífica es, no se puede hacer de un partido una organización personal, que es precisamente lo que está haciendo Sánchez. Si Marlaska es el dueño del cortijo del Ministerio de Interior, que naturalmente está utilizando para sus fines políticos y sus fines personales, pues el presidente Sánchez, en funciones, no hay que olvidarlo, pues también está haciendo lo propio. Felipe González ha criticado la expulsión de Nicolás Redondo y efectivamente recordaba que su padre le había hecho una huelga en toda regla en su momento y que naturalmente ni se le pasó por la cabeza. Nicolás Redondo, padre, una pequeña explicación. Me hizo, convocó una huelga general siendo parlamentaria. Convocó una huelga general, no se acuerdan, ¿verdad? Convocó una huelga general por el tema de las pensiones, de la reforma de las pensiones. Nunca, nunca se me ocurrió pensar que eso se penalizaba con expulsión, que era una cosa seria, no era una opinión. Pues vamos con Joaquín Leguina, recordamos, expresidente socialista de la Comunidad de Madrid tras la purga de Redondo, dice, es ilegal, el PSOE no existe. Existen unas siglas, propiedad de Pedro Sánchez. Bueno, yo estaba comiendo ayer con Nicolás Redondo cuando reciben noticias de amigos, naturalmente. Todo este procedimiento que ha seguido Sánchez es ilegal dentro del propio partido. Sí, señor. Porque hay que hacer un expediente, etcétera, etcétera. Lo ha dicho Miquel hace un rato, ¿no? Sí, señor. Es completamente ilegal, es una cacicada de mucho cuidado que está fuera de las normas. Ahora, yo le pregunté a Nicolás si pensaba ir al juez, porque sí, a mí no me han expulsado porque me han suspendido de mi ditancia y ahora dentro de unos días iremos al juez. Pero Nicolás no piensa ir. Y a lo mejor tiene razón, pero vamos, yo ya había decidido ir y voy a seguir. Esto es una barbaridad, una barbaridad. Y va a poner en evidencia varias cosas. Que el Partido Socialista se lo ha cargado Sánchez porque esto pasa en tiempos de Felipe González y se arma dentro del partido la Mundial. La exvicsecretaria del Partido Socialista también ha hablado. Elena Valenciano dice que el PSOE está en manos de la derecha independentista supremacista. El Partido Popular no va a poder formar gobierno por estar en manos de Vox. Y el Partido Socialista en realidad está en manos también de la derecha independentista. Porque algo que me parece muy importante resaltar es que el señor Puigdemont y su equipo, su grupo, son gente que pertenece a la derecha, yo diría supremacista. Así que estamos, digamos, asaetados por los costados. Esa es la dificultad. Y yo comprendo que el gobierno tendrá que tratar de negociar hasta el límite, pero el límite tiene que ser efectivamente la Constitución. Y así lo ha dicho el PSOE. Por eso yo quiero creer que esta ministría, tal y como está planteada por el señor Puigdemont, no se llevará a cabo. La noticia se... ...terreros, ¿a usted cómo...? ...defiende la militancia de Redondo, que tal y como decíamos al principio del programa, lideró el partido en momentos muy complicados en la época en la que ETA mataba. Pues mire usted, la vida de las personas hay que valorarla en los platillos de la balanza. No se tiene que poner lo que se debe y en otro el haber. Nicolás Redondo parece que está acusado de decir cosas que perjudican al partido. Pero en el haber suyo yo pongo que fue secretario general del Partido Socialista de Euskadi durante cuatro años. Años donde ETA mataba. Y por lo tanto había que tener mucho valor, por no decir otra cosa, para ser secretario general del partido de allí. Vamos a balancear, a ver qué pesa más. Si sus declaraciones o su militancia en el PSOE, que había que tener dos narices para hacerlo. Demoledor, ¿verdad? Yo creo que esta oleada y algunas que todavía faltan, como apuntaba al Modena Negro, yo creo que esto Pedro Sánchez no lo esperaba. Otra cosa es que se lo pase por el forro, eso también es cierto. ¿Creéis que se esperaba este bucheo? Que Pedro Sánchez se espera un abucheo, sí, porque le lleva sucediendo mucho tiempo. Lo que pasa que, como tú has dicho, es que se lo pasa por el forro. Pero si se pasan por el forro todos, acabamos de oír como el expediente de expulsión ni siquiera se ha incoado. Es ilegal la expulsión de Nicolás Redondo del Partido Socialista, según decían hace un momento, según acabo de oír. Entonces, claro, es que a este señor la ley le da igual, le da todo absolutamente igual. Que repito, que es que quiere negociar con el señor que se metió en el maletero de un coche para huir de España, después de dar un golpe de Estado con el tejero catalán, quiere pactar. Entonces, es que le va a dar todo igual. Todos los que salgan del Partido Socialista, lo que yo apuntaba antes de la moción que van a obligar a presentar ahora en todos los parlamentos regionales y ayuntamientos, al Partido Socialista, los que llevan sus siglas, para defender el hablar con los independentistas, en el fondo es el que se mueva no sale en la foto. Vamos a ver hasta dónde llegan la indignidad y el servilismo a Sánchez, lo vamos a ver en todos los ayuntamientos. Yo como alcaldesa estoy deseando que el Partido Socialista presente esa iniciativa. Alcaldesa de Torrelodones. De Torrelodones, para que todos tengan claro hasta dónde llega la indignidad de algunos. Yo te lo digo en serio, yo me negaría. Yo me negaría. Bueno, llevar esa acción legislativa hacia los ayuntamientos, comunidades autónomas, para intentar también. Te estabas quejando del que no sale en la foto, el que se queja, pues esto es una forma también de presentar directamente quién estaría a favor de negociar con otro grupo parlamentario. En eso, Almudena, no vamos a coincidir. No, es con otro grupo, es con el prófugo. Es con un grupo parlamentario, no tiene nada que ver. En cualquier caso, estamos en un sistema parlamentario, se tiene que hablar con todos los partidos políticos. Yo con Bildu no hablo. Otra cosa es lo que pongan encima de la mesa y vemos si es necesario para este país. Yo con Otegi tengo que hablar lo mismo que con José Bretón. Pero un partido político decide si, y además si están ahora en máximos cada uno decidiendo lo que quiere, igual que lo tuvo el Partido Nacionalista, o bueno, lo tuvo Ciudad. Que la tolerancia no consiste en tolerar lo intolerante. Ni la democracia en hablar con los de Bildu, ni en hablar con Puigdemont. Pero Almudena, Almudena, la democracia es el sistema parlamentario que tenemos. Ahora bien, el Partido Socialista, en el momento que le pongan las negociaciones o los temas que ponga el partido de Puigdemont, Junts, decidirá si eso se va adelante o no. No han dicho nada. El único que le ha dicho ha sido su mal. Puigdemont lo ha dicho todo. Bueno, claro. Claro, pero es que Puigdemont es el que manda. Claro, ya, pero puede decir lo que quiera. No se puede intentar engañar a la gente. Pero que puede decir lo que quiera, Almudena. Ah, bueno, vale. Otra cosa es lo que decida, el que decide si eso va para adelante o no. Lo que decide a sumar, bueno, pues está su liderado. ¿Sabes qué pasa? Que de verdad ya está bien de lo de la ranita en agua fría y vamos calentando hasta que ha colado. Ya está bien, que no. Pero eso de la ranita... Porque lo que quiere Pedro Sánchez es la amnistía para mantenerse en el poder. Pero Almudena, 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 Almudena... O están equivocados todos los del Partido Socialista que le están poniendo de chupa de dominio, que he sido yo más respetuosa con Sánchez que ellos. Almudena, 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 la ranita la llevamos viviendo con los partidos nacionalistas muchos años. Pero ya está bien. Pero nos acordamos del momento del partido del señor Aznar negociando... Ah, ya la culpa es de Aznar. O sea, ahora del maletero y Waterloo la culpa es de Aznar. Que la Guardia Civil se fuera a Cataluña. La educación que fuera a Cataluña y no se ha centralizado. Sí, luego yo te puedo sacar a Zapatero, pero que no se trata de eso, se trata del momento actual. Lo que estoy diciendo de la rana, lo que estabas diciendo justamente de la rana... No, lo digo por el argumento de que la moción solo es los grupos parlamentarios, que no es verdad. No, lo que está hablando Almudena es de las cesiones que han dado desde el Partido Popular también a un partido nacionalista como era el grupo de... Bueno, a ver, que la culpa de lo de Waterloo no es de Aznar, te pongas como te pongas. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver.